de Puerto Morelos, Leona Vicario de Lirios y Central Vallarta. Yo soy Tirso Esquivel. Hoy inicio mi campaña para presidente municipal de Puerto Morelos con la frente en alto. Es mi sueño que este municipio sea un municipio seguro, sea un municipio que garantice el empleo, sea un municipio que cuide el medio ambiente. Porque aquí está mi casa, aquí vivo, porque quiero lo mejor para mis hijos, quiero lo mejor para mis familias. Y por eso Tirso Esquivel desde el principio quiso ser presidente municipal de Puerto Morelos, pero me dijeron que no podía. Personas de la mafia del poder me dijeron que esto ya estaba ocupado, que no me tocaba, porque les estorbaba. Les estorbaba para que ellos se pudieran ir con el botín que saquearon de Puerto Morelos y pudieran imponer a una marioneta para seguir saqueando este lugar. Por eso me gané mi despido en el ayuntamiento. También me he ganado una campaña de desprestigio a mi persona. Me he ganado que hayan literalmente entrado a mi domicilio violentando mi propiedad privada, porque personas de la mafia del poder están presionando a las autoridades para que con el marro castiguen a Tirso y eso no lo voy a permitir. Tirso Esquivel no es una víctima. Yo soy un defensor de los derechos humanos. Soy un abogado y como abogado conozco las leyes y sé cómo defenderme. Pero también sé cómo defenderte a ti, a tu familia, a tus hijos, a los jóvenes, a los adultos mayores, para que este municipio sea un municipio de bien, un municipio de progreso, para que siga siendo el paraíso que todos queremos. Por eso, ayúdame a ser tu presidente municipal. Dame tu voto de confianza. Ayúdame para que Tirso Esquivel luche por tus derechos, luche por tus intereses, para que tú, como yo, podamos alcanzar nuestros sueños, nuestras metas, para que nosotros podamos dejar un legado a nuestros hijos, a nuestras familias. Yo te digo, contigo me comprometo que si me das tu voto de confianza, vas a tener un gobierno de puertas abiertas, vas a tener un gobierno ciudadano que no sólo te escuche, sino que te dé soluciones, que atienda tus problemas. Vas a tener un gobierno que te genere fuentes de empleo, que respete los derechos de los trabajadores, de todos los trabajadores. Ningún trabajador del ayuntamiento va a ser despedido, siempre y cuando se ganen el sueldo con el sudor de su frente. A los aviadores, afuera. También vamos a proteger para que se respeten los derechos de los trabajadores de los hoteles, de los restaurantes, de los trabajadores de las marinas, de los transportistas, de todos los trabajadores que están en Puerto Morelos. Vamos a buscar que se respeten sus derechos, los de la industria de la construcción, que no sean explotados, que tengan seguridad social, que tengan IMSS y sobre todo que haya un hospital en Puerto Morelos, porque no es posible que en este municipio la gente se muera porque no hay un hospital que los atiendan, que trabaje 24 horas, que tenga médicos y que tenga medicinas. No es posible que hayan endeudado al municipio con 720 millones de pesos para construir un palacio millonario cuando lo que se requiere es un hospital. Ya basta. Vamos a luchar porque se respeten los derechos humanos. Vamos a luchar para que nuestra casa podamos estar tranquilos, con la seguridad, tener el bienestar. Vamos a luchar juntos para para que nadie más nos acalle las voces, para que nadie más nos impida opinar, nos impida decidir, nos impida caminar con libertad por nuestras calles. Vamos a luchar por nuestras familias. Vamos a luchar por nuestros hijos, por nuestros jóvenes. Vamos a luchar para que Puerto Morelos sea de los ciudadanos y no sea de la mafia del poder. Es tiempo de atender a Puerto Morelos.